Aunque Belinda tiene su propia línea de botas, nunca se las pone porque ella prefiere puras lujosas. A pesar de que Belinda tiene su propia línea de zapatos, donde se especializa en botas, a la popular cantante nunca se le ve con este tipo de calzado, y en cambio, ella suele presumir otros pares que suelen costar hasta 300 veces más y mismos que le han sacado a sus enamorados en turno. Aunque la intérprete de Dopamina y Zapito tiene una vasta colección de zapatos de todo tipo, las botas han sido un factor común de su vestuario, especialmente las que usa en sus shows y programas especiales y recientemente en la serie de Netflix denominada Bienvenidos al Edén. Por ejemplo, Belinda ha presumido que tiene unas botas de color rosa del diseñador Rick Owens y su característica es que la plataforma es de 10 centímetros, el bisel con remaches de plata y el costo es de 29 mil pesos aproximadamente. Tal calzado es idéntico a uno que también la española Rosalía lució en uno de sus videos. En contraste, la bota de corte militar que lleva el nombre de Belinda y que se vende en una tienda por catálogo no es tan vistosa como las suyas rosas, ni tampoco son tan costosas, pues valen 36 veces menos. Quizás por eso la popular cantante ni loca se ha atrevido a usarlas, pues no van con su clase y categoría. En caso, diferentes son las botas que Belly Pop lució cuando era parte de La Voz México, y mismas que se menciona fueron las primeras que Cristiano Dales regaló para quedar bien. Se trata de un par de la marca Philly Plain, están elaboradas con cristales montados en piel, tiene aplicaciones plateadas, puntera, cierre en cada lado, tacón estileto con fino detalle de calavera y varias correas con hebillas y tiene un costo de 68 mil pesos mexicanos. Muy alejadas se encuentran las botas de corte militar de doble cartuchera que Belinda anuncia en el catálogo de la tienda que la contrató, y mismas que nunca se ha puesto para salir a la calle, pues a ella no le gusta lo populachero, ya que el costo de ese modelo que lleva su nombre es 68 veces más barata que sus pares plateados de la marca Philly Plain. Pero dentro del guardarropa de Belinda, las botas que más destacan son un par de la marca Philly Plain del modelo Satin Boots, las cuales tienen cristales incrustados así como un tacón asimétrico y colores pastel. Su precio ronda los 300 mil pesos y son las que presumió en la serie de Netflix a sabiendas que se las regaló Nodal antes de terminar definitivamente con ella. Esas botitas tan simpáticas en nada tienen comparación con las que Belinda anuncia bajo su firma, y cuyo modelo identificado como de vestir alcanza tan solo los mil pesos, y lo que hace ver ridículo tal modelo si se compara con el par que todavía le alcanzó a sacar a Nodal antes de que éste la mandara por un tubo debido a tanto abuso. Acostumbrada a lo bueno a costillas de sus enamorados, Belinda se ha hecho de una valiosa colección de botas, mismas que presume por todo lo alto en sus redes sociales, mientras que las correspondientes a su firma ni las pela, pues ni ella se atrevería a usar tales chanclas si se compara a lo que está acostumbrada a calzar. Ya ni por cortesía o simplemente por guardar las formas, Belinda es incapaz de portar las botas que ella misma recomienda para la raza, pero eso sí, no duda en presumir aquellas que valen miles de pesos y que a través de sus encantos le ha logrado sacar a cada uno de sus enamorados a los que ha encandilado.